Hola que tal visitantes, bienvenidos a un video más en este espacio El Divino Aroma Pues hoy les quiero compartir productos terminados durante esta primera parte del año 2023, así que por favor acompáñame Hola que tal, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio El Divino Aroma Si no me conocen, yo soy Shea Moreno, los invito a que vean el contenido de este espacio Y como ya lo escucharon, hoy tenemos video de productos terminados durante todos estos meses del año 2023 Enero, febrero, marzo y parte de abril Son bastantes productitos, tal vez lo divida en dos partes Pero bueno, así que pues pónganse cómodos y vamos a comenzar Y bueno visitantes, la dinámica de estos videos es platicarles que me han parecido sus productos Si los recomiendo, no los recomiendo y si los volvería a comprar, ¿sale? Así que bueno, vamos a comenzar Lo primero que tengo, que es lo más ostentoso aquí, que abarca espacio Estuve utilizando de shampoo para cabello, el VIP de L'Oreal Shampoo con nutrición intensa de 680 mililitros Este que tiene extra óleo ordinario Extraordinario el óleo Y la verdad es que salió muy bueno, huele como a coco, huele rico, huele como a yogur Me encantó esta presentación, la verdad es que yo se los recomiendo bastante Y es un producto para shampoo que la verdad me duró bastante, bastante tiempo Otro más que me gustó, pero después ya no me convenció tanto Fue el Palmolive Optims Este con aceite de camellia Dice que no pierdes la suavidad con este producto Es de 680 mililitros Igual, me gusta mucho el aroma, eso sí Pero de estos dos creo que me voy más por el VIP Este yo creo que lo recomendaría en algún momento Cuando tú lo que quieres es que brille tu cabello Porque con esto brilla bastante el pelo Pero pues digamos que regula Regula, yo a este le doy un 8 En algún momento si no encuentro alguno de los otros que estoy utilizando Compraría este, como un comodín ¿No? Sería como mi opción Después me estuve terminando una crema Que es la crema para nutrición de macadamia De un litro También esta cremita ya bailó Me gusta mucho el aroma Pero ya no lo he visto en el catálogo de abón Porque estas son de abón Y la verdad es que lo que sí te deja es una sensación de suavidad No sientes tan humectada tu piel Pero sí deja esa sensación de suavidad Espero darme a entender ¿La recomiendo? Pues yo creo que sí Para quien le gusten las cremas que no son tan oleosas Que son ligeras Que son de rápida absorción Yo creo que este tipo de productos son bastante cómodos Para toda la familia No te crea alergia O por lo menos a mí no me crea alergia De repente tengo situación con la piel delicada Pero la verdad es que me gustó muchísimo el aroma A mí me encantó eso Y pues sí La verdad es que yo le doy un 9 a este producto Pero ya no lo he visto en catálogo De ahí en fuera un producto que me gustó muchísimo Y la verdad yo se lo súper súper recomiendo Es de abón Es este jabón de ducha O digamos que jabón corporal Es de nutrición intensiva Con aceite de oliva Vitamina E Es un jabón líquido para el cuerpo Tiene un contenido de 350 mililitros Y no saben Esto huele riquísimo Huele a oliva Con cremita Con leche La verdad es que está bastante bueno Con poquito Hace bastante espuma Te deja la piel suave No te la reseca La verdad es que Yo le tenía muy poca fe Estos jabones de abón Porque he probado los shampoos de esta línea Y no me gustaron mucho Pero esto créeme Que viene oleoso Viene cremosito A mí lo que más me encantó Fue el aroma Yo creo que más o menos Me duró como un mes Aproximadamente Y la verdad es que Sí lo volvería a comprar Se los recomiendo Cásenlo en la oferta Porque yo lo compré por 50 pesos De repente en el catálogo Anda entre los 60 70 pesos Pero ya es cuestión De cazar las ofertas Pero este sí Un 10 esote Se los recomiendo muchísimo Por acá sale de abón Estamos con la línea de abón Piel radiante Agua de rosas Manteca de karité Para todo tipo de piel Ya no salen este tipo de cremas Pero la verdad es que A mí me gustaba muchísimo Ay no saben Cómo el aroma me encantaba Ay no 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 Lo voy a guardar Para recordar este aroma Era de 100 gramos Esta crema facial Ya no salen en catálogo Ya ahorita vienen Otras versiones Este son de otros ingredientes Pero la verdad es que Esta fue muy buena Esta crema La verdad es que Si abón la saca La volvería a comprar No sé por qué la quitaron Pero bueno Me encantó muchísimo Porque yo tengo piel Cutis graso mixto Y esto no me dejaba brilloso De verdad que me nutría Bastante bastante la piel Y me encantó mucho Bueno Creo que de abón Por ahí Al principio fue todo Lo que salió Ah miren Me estuve terminando Este body Es el body Es el body De piña rosada Con guayaba De 200 mililitros La verdad es que Esto me encantó Ya estoy con mi Segundo repuesto Y ya va a la mitad Ahorita en temporada De calor Esto de verdad Es un ponche Es un ponche De guayaba Con piña Es muy tropical Es ideal Para que te refresques Después de la ducha Después de bañarte 70 pesos No más de 70 pesos Pagas por esto Y la verdad es que Mira Por unas 3-4 horitas De aroma A mi me gusta mucho Yo lo recomiendo Más pues cuando vas a dormir Te refrescas Tus entidades Como que se vuelven a activar Y te relajas En ese sentido A mi me gustó muchísimo Y yo creo que si Es uno de los que voy a estar Constantemente usando Y pues voy a ir probando otros Por acá sale Una cremita Que es de la línea BioWipe Pues lo trabaja El catálogo De Fuller Es una crema Aclaradora para manos Con niamicida Esta es de 50 gramos Y la verdad es que Esta te humecta No es tan humectante Pero yo no noté Gran resultado La verdad es que Yo la vi más Como una crema Normal de noche Eso sí Colócate en la noche No te la coloques En el día Por esta cuestión De los efectos Que pueda hacer el sol Pero pues digamos Que yo la usé Porque pues me llegó De multiplicador De ganancias Esto en el catálogo De Fuller Está como en unos 80 pesos O hasta 100 pesos Depende Hay que casar ofertas Yo la verdad Le doy un 8 Porque para mí Me interesa más Que humecte Si hacía clara No pues creo que Estaría muy bien Que cumpliera su cometido La verdad es que No note tanto Tengo otra La estaré usando después Y ya le pondré Más atención Para ver Mientras que resultados Hemos obtenido Pero la verdad Es que le doy un 8 Porque pues Aparte me la acabé Muy muy rápido Después por aquí Tengo de Jafra Desodorante Antetranspirante Rolón De 90 mililitros La versión naranja Y fíjense Que yo le tenía Tanta fe A los desodorantes De Jafra Huele como a talquito De bebé Fresquito Más o menos Es una combinación Medio extraña Pero yo le tenía Tanta fe Porque por ahí Me comentaban Que este Pues eran muy buenos Y que les resultaba Muy bien Y yo siempre he sufrido Con los desodorantes Entonces Dije bueno Vamos a probarlos De Jafra Me pedí dos De este Y uno de tapa azul Y la verdad Es que no Este desodorante Aunque dice Que es antitranspirante Yo sigo transpirando Y desafortunadamente Aunque transpira Sigue oliendo De repente Esto me dura Como unas 5 horas De protección Y listo Tengo que volver Incluso a limpiar La axila Y volver a reaplicar Para que vuelva A continuar Con su efecto Porque esto Si casi No me dura Mucho Yo soy una persona Que transpira Bastante Luego estoy Como activa Y si necesito Como más protección Entonces Esto En el catálogo Cuesta como 100 pesos Cada uno Yo los compré En oferta Pero aún así La verdad es que Este si no No me gustó Tanto Les comento Tengo otro De repuesto Y digo Esto es muy personal Porque a mi No me funcionó Habrá quienes Si les haya funcionado Pero si eres Una persona Que transpira Muchísimo Y que tu pH Es fuerte Y que el sudor Incluso también Es fuerte No te lo recomiendo Mucho Mejor hay que ver Otras opciones A mi ahorita Los que me están Funcionando de maravilla Es justamente De la línea Bio White Pero el desodorante De Fuller Ese es el que Si me está gustando Muchísimo El aroma Es bastante rico Pero más que otra cosa Es eso Es que no me dura Todo el tiempo Que yo necesito Ni tengo que limpiar Y reaplicar Entonces La verdad es que Le doy un 7 A este producto No lo volvería a comprar Pero tengo otro Y lo voy a tener Que utilizar Después Todavía por acá Sale La crema Para peinar Cabello hidratado Y definido 200 mililitros Es de la línea De Fuller De esta se Ya hay un video Por ahí De algunas cuantas De estas La verdad es que Se los recomiendo Los aromas No son tan buenos Si tu Quieres probar Productos de Fuller Para el cabello Estos salen buenos Pero no huelen bien Literal huele Como cuando te colocas Un peróxido Ese tipo así De químicos Algo así huele Este producto Normalmente andan Entre los 40 Hasta 70 pesos Igual en el mercado Te encuentras algo mejor Pero si tu quieres Echarle un vistazo A los productos De Fuller La verdad es que No son tan malos Son buenos A mi si me gustaron Lo único El único detalle Es el aroma Que no te dejan Un aroma agradable Es literal Químico de pelo Pero si cumplen Su cometido La verdad es que Si me dejan El pelo suave Me lo desenrolaron Más fácil Y este pues bueno Es una cantidad De 200 mililitros Están pequeñitas Yo les doy un 9 Porque no es algo Que yo constantemente Esté comprando Pero si las pruebo Y la verdad es que Pues si Si me gustó Como me dejó Así que Esto se lleva un 9 Después por acá Hablando de pelo También Estoy Estuve usando El anticaída De aguacate De arabella Esto es de 140 gramos Y es que la verdad Ya hasta huele A humedad Porque yo lo tenía En el baño Y déjenme contarles Que este producto Yo lo estuve Casado en una oferta Porque en un catálogo Del año pasado Me parece Estaban un 20 pesos O 25 pesos Y dije Bueno Lo voy a pedir Y la verdad es que Huele muy rico Huele a verde A fresco A aguacatito A fruta Huele a fruta Pero si tuve un Pero con este producto Porque Si yo me lo colocaba Después de la ducha Ya me había cambiado Y me quería desenredar El pelo Me dejaba muy seco El pelo Demasado Opaco Grasoso Apelmazado Pesado No era como algo Muy bien Y aunque leías Las instrucciones Que te coloques Una pequeña Una pequeña porción En la mano La distribuyes Y después peines Como acostumbras No A mi fíjense Que me dejaba Muy opaco El cabello Y cuando lo tocabas Se sentía Que algo Te habías puesto Como ceboso No era brillo Sino que más Que otra cosa Como cera Entonces Probé este producto En la ducha Inmediatamente Después de que Termines de enjuagarte Así Las gotas de agua Te están escurriendo Yo me colocaba Pequeña cantidad En las manos Y me la empezaba A distribuir En las puntas Y fíjense Que solamente Así me funcionó Solamente Dentro de la ducha Esprimiendo Todavía lo último Que quedaba de agua Me untaba Esta parte Del producto De medios a puntas Y solamente así Me dejaba suave El cabello Oliendo bastante rico Y ahora sí Y ahora sí Que fue la única Manera Y el modo Que la encontré Para poder usar Este producto Porque Si yo salía De la ducha Y ya Peinada O más bien O cambiada Me colocaba esto Como que se Tornaba todo Muy seco Y apelmazado Y pesado ¿No? Entonces Pues la verdad Es que fue Un Todo un show Con este producto La verdad Es que pues Digamos que más o menos Cumplió su cometido Para mí Así que yo ya no Lo volvería a usar La verdad Prefiero usar Otros productos Yo le doy un 8 Pero solamente Así encontrar el modo De poder usar Este producto Para seguir continuando En esta primer parte También estuve Terminándome El gel de limpieza Intima Con ácido láctico No es la primera vez Que lo utilizo Ya son 2, 3, 4 veces Que utilizo este producto Me encanta La verdad es que es muy cómodo No me irrita A mi parecer No altera el pH De 250 mililitros Normalmente Tú lo encuentras Como en unos 60 70 pesos Y este La verdad es que es bueno Bueno para La limpieza externa Bastante bien Bastante cómodo Y de uso diario Después también El grad balú Estuve usando El destellos azules Que es un aromatizante Ambiental de aerosol Nosotros que queremos Que todo huela Tan rico Hasta nuestra casa Estuve utilizando Este de 226 gramos Pero La verdad es que Olía bastante bien Esto ya pues No Ya no tiene nada Como a brisa marina Saben Olía bastante fresco Lo que sí El aroma Volatizaba Demasiado rápido Yo creo que Media hora Y eso era todo Lo que duraba Entonces Pues la verdad es que Estaba muy bien El aroma El precio era Como por 30 pesos Estaba súper súper Económico Pero pues no 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 La duración es que Deja que de ser Este producto Pero la verdad es que Ese sí ya no lo voy A volver a utilizar Entonces por acá También tengo Me estuve terminando Crema de manos A ver Ya ven que a mí me gusta Mucho esto de las cremas De manos Esta es de la línea De Stangholm Es crema con jalea real Humectante para manos De 70 mililitros Las cremas de Stangholm Por lo menos Estas De esta generación No inventen Algo súper rico Bastante O sea La verdad es que huele Esto a bastante jalea real Y son muy hidratantes Demasiado 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 Hidratantes Tengo una de Natura Creo que podría empezar A competir con Natura Por lo menos Estas versiones La verdad es que Me gustan mucho Hidratan Me suavizan Me dejan la sensación De que tengo cremita A mí sí me gusta Esa sensación Entonces Por eso es que En ese tiempo Yo la compré Como por 50 pesos Algo carita Pero la verdad es que Bastante bastante buena Y bueno También ya por ahí Finalizando esta primer parte Les voy a mostrar Que estuve utilizando Una crema para peinar De jalea real Esta la estuve comprando En prichos 22 pesos Ya saben que Todo lo que está En prichos Cuesta un solo Tiene un solo costo De 250 mililitros Y fue algo muy similar Como con La crema De aguacate De arabe La verdad es que Esto huele bastante rico Es súper afrutado Me gustó mucho Pero si tenía que usar Como muy poquito Y me dejaba Eso sí Después de un tiempo Te dejaba suave Y brilloso el pelo Yo creo que todavía Le voy más A esta que la de Arabella Entonces esto sí La verdad es que un 9 Pero ya no la voy a comprar Prefiero seguir Comprando otros productos Pero pues bueno No me quedé con las ganas De probar las cremas De peinar Que vendía A prichos Y pues Así es como La utilicé Pues bueno Visitantes Hasta aquí dejamos Esta primer parte De productos terminados No me acuerdo Qué volumen es Por ahí se los voy a dejar Quédense pendientes Porque también ya va a salir La segunda parte Aquí voy a seguir Grabándoles Y compartiendo los productos Que pude terminarme En este inicio de año Pues bueno De mi parte ha sido todo Muchísimas gracias Por acompañarme Gracias por su tiempo Y nos vemos en la próxima Bye Bye